Integral de x cuadrado por elevado a 5x diferencial de x ¿Qué? Bueno, lo voy a hacer por partes u va a ser x cuadrado y diferencial de v va a ser elevado a 5x ¿Por qué? Porque integrar esta no eleva el nivel de complejidad de la función Mientras que si integrara u me quedaría x cubo partido 3 Si derivo u me queda 2x Y es mucho más práctico ¿Y esto cómo lo integro? Esto sería elevado a 5x partido 5 ¿Sí o no? La vamos a hacer aparte Integral de elevado a 5x diferencial de x Haría un cambio de variable Bueno, voy a intentar explicarlo de la otra manera A ver, tú necesitas Para integrar la derivada de esta función Sí, necesitas la derivada de esta función aquí dentro ¿Vale? Entonces tú puedes poner un quinto fuera Porque es un número y se puede sacar Y meter un 5 aquí Porque un quinto por 5 es 1 Porque un quinto por 5 es 1 Y ahora ya tengo La función que quiero integrar Y la derivada de la función que está dentro Que es esta La derivada de 5x es 5 Entonces directamente esto es un quinto Por elevado a 5x La integral de elevado a 5x por 5 es elevado a 5x Con el cambio Con el cambio de variable 5x igual a t Diferencial de t sería 5 Diferencial de x ¿Vale? Y diferencial de x sería Diferencial de t partido 5 Entonces me queda Me queda Que esto es la integral de Elevado a t Por el diferencial de x Que es diferencial de t partido 5 El 5 sale fuera Que es un quinto Y me queda la integral de elevado a t Diferencial de t Que es elevado a t Y sustituyo t Y me queda un quinto por elevado a 5x Porque la integral de esto Es elevado a 5x Porque la integral de esto es elevado a 5x Si yo derivo Elevado a 5x me da esto Pero necesito el 5 aquí dentro Porque la derivada de esto es Elevado a 5x Por la derivada de 5x Que es 5 Entonces lo meto aquí No, ¿por qué? No desaparece Forma parte de la derivada de la función Que hace falta dentro para integrarlo Si, pero necesito la derivada Dentro Para que al integral me quede esto Claro, la integral de 5 es 5x Pero esto no es derivar No es la multiplicación ni nada de eso Yo lo que necesito aquí Es la derivada de la función Que está dentro Si esto es x Necesito diferencial de x Y si esto es 5x Necesito 5 diferencial de x ¿Cómo que no? No, no es x La x no La integral sería x Elevado a 5x La integral de elevado A 5x Por x Digo por x Por 5 Diferencial de x Es elevado a 5x Porque si yo derivo Elevado a 5x Me queda Elevado a 5x Por la derivada de 5x Que es 5 Que no Que no Que está multiplicando Tú no puedes separar Y integrar La multiplicación Porque a ti te dé la gana Es que no ves el zurullo Esto es un zurullo Esto es Elevado a zurullo Por derivada de zurullo La de El zurullo es 5x Y la derivada del zurullo Es 5 diferencial de x Claro, no sé si La derivada lo entienden Al contrario Te da eso Pero es que Lo que es Un número O la integral De un número El 5x Por ejemplo Porque no se ponía La derivada es esta La integral es esta El 5x Es que es la derivada Te hace falta Tenerla aquí Para poder integrar Te hace falta La derivada de esto Porque al hacer la derivada Te sale el 5 Entonces para integrar O le metes el 5 No puedes hacerla Te he tenido que meter el 5 aquí Poner un 5 aquí Y por cambio de variable Igual Me sale un 5 por ahí Bueno Entonces esto sería U por V Menos la integral De V Diferencial de U Que es 2x ¿Qué pasa? Que ahora los números Los puedo sacar Fuera Me queda X cuadrado Por Elevado a 5x Partido 5 Menos Dos quintos De Elevado a 5x Por x Y ahora aquí Puedo aplicar Otra vez El cambio de variable Y ahora tú le aplicas La segunda integral Elevado a 5x Por x Diferencial de x Le hago el cambio de variable Aquí me falta Diferencial de x Y aquí también Entonces La integral de esto Lo mismo U sería x Diferencial de V Igual a elevado a 5x Diferencial de U Igual a 1 Y V Igual a elevado a 5x Partido 5 Y me queda Que la integral de esto Es U por V Sería X por elevado a 5x Partido 5 Menos La integral De V Que es Elevado a 5x Partido 5 Diferencial de U Que es 1 Entonces aquí ya me queda Una integral inmediata Se me sale Se me sale Un quinto Este 5 Sale fuera Y me vuelve a quedar La integral de elevado a 5x Que es otra vez Elevado a 5x Partido 5 Así que finalmente Después de todo este follón Me queda X cuadrado Por elevado a 5x Partido 5 Menos Dos quintos Por esto Que sería Dos X Por elevado a 5x Dos quintos Este Multiplicando a todo esto Dos X Partido El 5 de aquí El 5 de aquí Es 25 Y ahora Menos por menos Más Dos quintos Por esto Sería Dos Elevado a 5x Partido 5x5x5 125 Voy a poner esto así Para que lo vea Sería Menos dos quintos Por la derivada Esta Sería Elevado a 5x Partido 25 Multiplicando Menos Dos por esto Sería Dos x Elevado a 5x 5 por 5 25 Y ahora Menos por menos Más Dos por elevado 5x Partido 5 por 25 125 5 por 6 por 5 ¡Gracias!